Hola baby, has sido el elegido por los dioses para ser el nuevo superhéroe de los ángulos Dios Mira Antonio, se si te deslumbra eh Mira Bum Hostia Antonio Tu padre no ha visto nada Nadie ha entrado aquí Hola chavales, como estamos hoy Hoy está aquí Tito Church, el churches, Tito churchiano Churchats, churpolla Bueno, vamos a tranquilizarnos chavales Hoy estamos en un nuevo video de GTA V Y como habéis visto en episodios anteriores Tuvimos la muerte de nuestro amigo Antonio La muerte, hoy descubrimos si está muerto o no Y hoy Hoy, aparte de enseñaros los poderes de Chazán que ya os enseñé anteriormente Hoy hay una amenaza para los santos Hoy chicos, está Thanos en GTA V Y tenemos que destruirle con los poderes de Chazán siendo Chaza Así que chicos, espero que os guste muchísimo el video Me lo habéis pedido un montón Apoyadlo con un pedazo de like Vamos a llegar a 20.000 likes para más Porque el anterior tuvo muchísimo apoyo Así que vamos a darle duro Suscríbete, chicos, si no lo estás Y sígueme en Twitter e Instagram El churches, síguete en Twitter El churches oficial en Instagram Para estar ahí a tope de power con todos Así que chicos, os dejo con el video Espero que os guste un montón Y vais a disfrutarlo Ya os lo digo yo Dentro video Bueno chicos, ya estamos aquí En el laboratorio de los santos Ha habido algunos experimentos raros Así que vamos a ir a investigar con esta bicicleta Aunque vas un poco lento No, crack Pero bueno, vamos a ir a casa de Billy Me alegré un montón al ver el apoyo que disteis al anterior video, chavales De GTA V Y si veo que os mola mucho Pues intentaré subir también más Por favor, puede ser un poco Es que va muy lento el niño este, tío Será mucho Chazán, mucho Chazán Pero el niño es un patata Madre mía Vale, bueno, lo que decía Que básicamente el video era enseñando los poderes de Chazán Pero hoy vamos a luchar contra un rival Dígido, un rival como es Thanos Pero bueno A ver, vamos a ir primero a visitar a nuestro amigo Antonio Que como veis Nunca me abren la puerta en esta casa, aquí yo Que asco, eh Ahora yo tengo un truco que es ¡Chazán! Somos Chazán Pues bueno, ahora sí que puedo saltar la valla, ¿veis? Bueno, voy a ver a Antonio ¡Antonio! Ya estoy aquí Es un poco raro, ¿no? Que entre un tío de 40 años por la puerta de tu casa Como si fuera un niño Pero es que es así, es Chazán, tío Vale, vamos a ir a ver a Antonio Que como veis es un chico mimado, ¿no? Vive en una mansión y tal Yo soy el chico pobre Pero está aquí Antonio, ¿no? ¡Antonio! Madre mía, Antonio Antonio yo creo que lo dejamos un poco mal, ¿vale? Lo dejamos un poco mal Pero bueno, aquí está Antonio No murió, ¿vale? Simplemente, pues, se llevó una... Pues bueno, es equivalente a si te cae un rayo en la cabeza Pues lo mismo le pasó a Antonio, ¿vale? Pero que bueno, que está perfectamente, ¿vale? Está perfectamente, está aquí Ok, era simplemente para aclarar Antonio no me habla, ¿vale? Está cabreado conmigo Pero porque tiene celos Tiene que celos de que yo sea Chazán, obviamente Y bueno, aquí está en su cuarto Menos mal que su padre no está, ¿eh? Si no se enfadaba conmigo Pero bueno, soy Chazán ¡Qué cojones! Que le den por culo Bueno, vamos a dejar a Antonio Un comentario por Antonio Un like por Antonio Joder Y ahora vamos a ir a ver ¿Qué pasa en los laboratorios Human? Pero para eso, pues, tengo que hacer... ¡Chazán! El niño Y vamos a ir a los laboratorios Human Let's go Bueno, vamos a ir ahora A donde trabaja mi pa... Uy, perdonadme Ha salido un rayo de mi cabeza ¿Qué le pasa? ¡Billy! ¡Billy! ¡No! ¡Billy! ¿Qué co... ¡Billy! ¡Billy! ¡Eh! ¡Chazán! ¡Chazán! ¡Eh! ¡Chazán! ¡Chazán! Vale, vale Somos Billy de nuevo Somos Billy de nuevo Madre mía Eh... Bueno Eso de que somos Billy de nuevo Yo creo que la bicicleta Se ha ido un poco a la mierda, ¿vale? Pero, bueno, bueno La dejamos aquí Está chamuscada total Y bueno Vamos a ir al trabajo de mi padre Que está aquí al lado ¿Vale? Y vamos a ver si Tiene la moto antigua Que tenía él Y vamos a ver si la pillamos Aunque seamos menores de edad ¿Qué cojones? Eh... Lo cogemos la moto Y ya está Y vamos a los laboratorios Porque si no, no vamos a llegar nunca Vale, otra cosa que quería... Madre mía Qué episodio más random, tío Me mola eso de GTA, tío Que podemos hacer lo que... Lo que queramos A ver si ha dejado la puerta abierta Una mierda A mí nadie me deja las puertas abiertas Como veis, mi padre Pues es pintor, ¿vale? Es pintor Y está trabajando ahora mismo En estas casas Que van a construir ahí ¿Veis? Que está allí en obras Pues eso Bueno, voy a ver si está la moto De mi padre Porque si no me voy a cabrear ¡Ojo! La motito Vale Tenemos moto, chavales Tenemos que ir a los laboratorios Human Porque me han dicho Que allí se encuentra Thanos ¿Vale? Porque está haciendo Eh... Haciendo de las suyas ¿Vale? Le han avistado Vamos a Thanos Entonces vamos a ir a reventarle ¿Vale? Vamos a ir en motito Madre mía Y mucha gente Adivinó de dónde eran Los poderes de Chazam Porque ya sabéis Que no existe ahora mismo Un poder Eh... O sea, un mod Eh... Que simule los poderes de Chazam Así que los más parecidos ¿Vale? Que encontré Fueron los de Magneto Que tienen muchos Eh... Poderes electrizantes ¿Vale? De electricidad Y tal, ¿vale? Y vuela Y esas cosas Son muy parecidos Y mucha gente Pues lo adivinó, ¿no? De que era de Magneto Y tal Pero hoy vamos a liársela a Thanos Vamos a ver los poderes Que nos quedaron por... Por investigar Eh... Anteriormente en el anterior vídeo Anteriormente en el anterior vídeo Madre mía Churuste Que let's go Eh... Uy... Os quería pedir Eh... Que me sigáis en Instagram Y en Twitter, chicos Porque por ahí comento Un montón de cosas ¿Vale? Así que si me seguís Me ayudaríais un montón Y ahora, pues... Bueno, voy a enseñaros los poderes, ¿no? Que le den por culo a la moto, tío Es que en verdad Puedo ir a los laboratorios Human Como Chazam ¿Para qué quiero una moto? Soy gilipollas Ahí, para hacerlo... A ver, para hacerlo real Pues, bueno, tenemos que hacer ¡Chazam! Ok A ver, vamos a ver los poderes Porque obviamente Tengo más poderes Eh... El que vimos fue El de... Bueno, el esto eólico ¿Vale? Que tiramos ahí un... Una turbina... Eólica ¿Vale? Aquí Eh... ¡Hola! Luego también tenemos Lo de la electricidad, ¿vale? Que es esto Que ya lo vimos, ¿vale? Que está muy guapo Eh... Luego tenemos Un escudo de balas Que nos pueden disparar Todo lo que queramos Que... ¡Ah! Podemos seleccionar a cualquier persona Pobre persona e inocente Pero se disparará Ella misma, ¿vale? Mira, eh Vamos a ver si podemos elegirla bien Ahí está Ah, no Espérate un momento A ver Eh, mira Mira ¿Qué le pasa? Pobrecita Hermano ¡Hostia! ¡Hostia! Vale Aparecen unas armas flotantes Como estáis viendo aquí Esta pistola ¿Vale? Estáis viendo esta pistola ¿Vale? Pues esta pistola Pues dispara mágicamente A las personas que yo elijo ¿Vale? Igual que esta gente Mira ¡Papapá! ¡Y los mata! ¡Papapá! Es que es buenísimo, tío Es la hostia esto Y luego Tenemos otro poder Que yo creo que va a ser El que va a derrotar a Thanos El coger señales Eh, de tráfico ¿Vale? Y pegárselas ¡Pum! A las personas Y atravesárselas por la boca Este mundo ya ¡Pum! Ahí está Bueno, esos son los poderes ¿No? Mágicos de De Chazam Está muy guay, tío La verdad Son la hostia Son muy random Pero son la hostia Vale, chavales Ya hemos terminado De enseñar los poderes Ahora lo que vamos a hacer Es ir a los laboratorios Human Como Chazam Para meterle un poquito El miedo en el cuerpo A Thanos ¿No? Porque me han dicho Que está por ahí Thanos Ya sabéis que Thanos Es el villano Más fuerte de Marvel Y esto realmente Va a ser un combate Eh, Marvel Contra DC Que está muy bien también Joder A ver, chicos Laboratorios Human Hemos llegado Estamos aquí Muy bien La verdad es que Que Chazam Me mola muchísimo, tío Lo que es el El superhéroe Pero Me han dicho Que está por aquí Thanos ¿Vale? Eh, no me jodas ¿Cuatro estrellas por qué? ¿Cuatro estrellas por qué? A ver, tranquilo Vale Chazam también tiene La habilidad De quitarse las estrellas De encima También llamado Un mod Para quitarse las estrellas Del GTA Porque ahora mismo No me quiero meter En problemas Con nadie Vale A ver Un momento Eh Se supone Que está por aquí Escondido Thanos ¿Vale? O sea, está escondido Por aquí Por el laboratorio Human Así que vamos a ver Si está por aquí Es que va a ser Difícil encontrarlo Vamos, venga El jodido Vale, chavales Eh ¿Estos son trabajadores? Que seguramente Estén contratados Por Thanos, tío Estén amenazados De muerte Vale Espérate un momento A ver, chavales Hay que abrir la puerta Antes para Vale Adiós, pringados Vale, ábreme Tú Qué seguridad Tiene Thanos Aquí dentro, ¿no? Madre mía Vale, chicos Se supone Se supone que está Por los laboratorios Human ¿Ok? Así que ahora ¡Tanos! Hostia He escuchado algo raro, eh ¿What? Tío, ya te he dicho Que he escuchado algo raro, tío Qué cojones Vale, 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 vale Veo un punto rojo en el mapa Veo un punto rojo en el mapa Como va a ser Thanos Cien por cien Vale, me voy a poner un poder Así potente, ¿no, tío? Porque si no A ver Creo que tengo que ir a por Thanos Ábrete Ábrete, joder No me jodas Ábrete Vale, vale, vale Hostias, eh ¡Tanos! Ha llegado tú ¡Oh, mira, Thanos! ¡Hola, Thanos! ¡Qué pa... ¡Hostios! Hostias Vale, vale, vale Tú tranquilo Tú tranquilo Que te vas a enterar, crack Que tengo el poder mágico De la turbina eólica No sé No sé si te han hablado de mí Pero bueno ¿Dónde está Thanos, tío? Thanos, a ver No me la líes No me la líes, eh ¿Tanos? ¡Hostias! ¡Hostias! Vale No pasa nada, chicos No pasa nada Esto... Esto lo hace... Esto... ¡Me está tirando agujeros ¡Negro! Vale, ya... ¡Hostias! A ver, Thanos ¿Dónde estás, tío? ¡Hostia, míralo, eh! Vale, venga ¡Ven! 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 ¡Hara qué! ¡Hostia, hostia, mi vida! ¡Hostia, mi vida, eh! ¡Ale, venga, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Bum! ¡Hara qué! ¡Hostia, mi vida! ¡Corre! ¡Chazán, vete! ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Pringao! ¡Adiós! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Vale, a ver Somos un niño de 15 años ¿Vale? Somos un niño Somos Billy No somos un superhéroe para... ¡Hostia, hostia, Thanos! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! Vale, vale, vale Vamos a volar, vamos a volar ¡No, no, 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 no! ¡Uh, lo he esquivado, ¿no? ¡Oh! Vale, chicos Hay que ir con un poquito de... De cabeza para luchar contra Thanos Porque Thanos ya sabemos lo que es Vale, chicos He atraído para aquí a Thanos Al pueblo Vamos a ver ¡Hostia, se ha teletransportado! ¿Qué se teletransporta el mamón, eh? Vale, chicos Vamos a tener un problemita Mira, le voy a hacer esta tana ¿Para qué? ¿Para que le disparen? ¡A los! Vale, a ver, chavales Es que no sé qué hacerle A ver, a ver Venga, va, va Una turbina, una turbina encima ¡Toma! ¡Le he dado, eh! ¡Le he dado con la turbina! ¡Pum! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡Le he dado! Muy bien, muy bien Le hemos dado con una turbina Somos un crack Vamos, madre mía Vaya superhéroe A ver, eh ¡No! Vale, no pasa nada No pasa nada Vale ¡No! ¡Porque tengo una turbina en la... No, 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 no! Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Lo movemos No me da Perfecto Vale ¿Dónde está? Vale Chicos Chicos ¡Vamos! ¡Es que no le afecta! Se va a enterar Se va a enterar Se va a enterar ¡Pum! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, crack? Ahora que no, espérate un momento Que le voy a hacer el ataque de las señales Vale ¿Vamos? ¡Vamoo! 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 No me jodas Que lo he matado ¡Ah, no! ¡No! ¡Vamoo! 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 ¡Oh! ¡No jodas! ¡¿Qué?! 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 ¿Qué lo he matado?! Espera un momento, chicos Noticia de última hora Acabo de reventar He reventado a Thanos Con este ataque que estáis viendo Esa señal, vale, le acabamos de clavar Un pollete de estos Que sirve para que los coches No entren a determinada calles Se lo hemos clavado en toda la barriga Y hemos matado a Thanos Muy poderoso, muy lo que tú quieras Pero te acabo de meter Ha sido muy random la muerte, vale Pero Thanos ha quedado chamuscado Con los mismísimos poderes De Chazam, así que ahora A ver, vamos allá Chazam Y ya estaría Bueno, bomberos Podéis Podéis hacer vuestro trabajo aquí en el cuerpo de Thanos Que yo soy un niño, yo no he hecho nada, chavales Hostia, tío, que acabo de cargarme a Thanos Ha sido una batalla Un poco, a ver No del todo épica, no No ha sido muy épica que digamos, vale Me voy a quitar los poderes Que está aquí, vale, ahí está Y chicos, este niño de 15 años Acaba de salvar a los santos Matando a Thanos Sí, sí, sí Aquí, aquí Aquí Muy bien Ahí con el extintor Vaya, vaya mierda Sí, sí, te la has encontrado chamuscaíto Chamuscaíto Así que se joda a Thanos Pues bueno chicos Esto ha sido el vídeo de hoy Ha sido un vídeo random Un vídeo de GTA 5 Como lo que os gustan Joder, como lo que os gustan Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que lo ponéis con un pedazo de like Que estéis ahí a tope en las redes sociales En todos lados Y me ayudaré un montón a seguir con GTA 5 Con Fortnite Con lo que sea Así que muchas gracias a todos por ver el vídeo Suscribíos si no lo estáis Dadle un pedazo de like Y nos vemos en la próxima Adiós